Hola familia, buenos días. Bueno, pues una semanita más aquí estoy con otro vídeo y como os gustó el vídeo anterior y muchas dijisteis que echabais de menos este tipo de vídeos, pues nada, me he animado a grabar otro. Ya sabéis que yo no tengo mucho tiempo de hacer vídeos para el canal de YouTube, pero la verdad que dije, pues al mismo tiempo que voy organizando voy a poner la cámara a grabar y luego pues cuando lo edite voy hablando en voz en off por encima y os voy contando lo que estoy haciendo. Así que una semanita más, espero que os guste este vídeo. Bueno, en el vídeo de hoy voy a ordenar la parte de abajo de la casa, la cocina y el comedor. No voy a hacer una limpieza a fondo porque no es hoy el día de hacerlo, pero la verdad que tenía mucho trabajo y he ido acumulando un montón de cosas y había ya que ordenar. El gato se ha subido encima de la bancada, no me he dado cuenta y estoy ahí intentando enseñarle que no suba porque no quiero que suba, pero es un poco complicado la verdad. Y más cuando hay un montón de cosas encima que le llama la atención. Bueno, pues aquí estoy colocando el lavavajillas, he colocado todo lo que había y ahora estoy poniendo más lo que hay en el fregadero para lavar. He bajado al gatito otra vez a Simba y nada, sigo colocando las cosas en el lavavajillas. He pensado, si os parece buena idea, a ver, yo he llevado una racha, una larga, o sea, una muy larga racha, la verdad, bastante agobiada con muchísimo trabajo. Ya sabéis que, bueno, pues yo me dedico a redes sociales, YouTube sí que lo tengo bastante más abandonado que hace unos años, pero en Instagram pues estoy más a tope. Y aparte pues hace un año y medio que lancé mi propia marca de maquillaje, os lo comenté en algún vídeo, pero es verdad que no suelo hablar mucho de ello por aquí. Y bueno, por si alguien no lo sabe, pues eso, hace un año y pico lancé mi propia marca de cosmética vegana. Todos los productos que tengo de mi marca son productos con formulaciones únicas que me hacen a mí y nada, pues poco a poco voy sacando cada vez más productos y claro, pues estoy a tope. Y entre eso, Instagram, pues la verdad que no tengo mucho tiempo de estar por aquí. Y bueno, pues eso, a raíz de tener tanto trabajo, pues he ido acumulando muchísimas cosas en casa y tengo que ir pues poco a poco poniendo todo al día porque si no se vuelve todo un caos. Entonces, los muebles del comedor los tengo fatal de organizados y tengo que hacer limpieza de cajones, de todo. La cocina también, quiero un día hacer un día la cocina, en plan sacar todas las cosas de los cajones, de los armarios y organizarlo todo. Entonces, si os parece buena idea, pues aunque no pueda estar hablando, porque si no, pues gasto muchísimo más tiempo, pero puedo hacerlo de esta manera si os apetece. Y yo me grabo haciendo toda la limpieza y así yo luego por las noches, que es cuando tengo más el ratito de estar editando, pues voy hablando en off y os voy contando todo lo que voy haciendo. Así que vosotras me decís en los comentarios. Bueno, he sacado el producto ZIF, como veis ahí en la bancada. Este producto es mi favorito para limpiar la cocina y los muebles blancos. La bancada mía es de Silestone y pues mirad, ahora mismo, ¿veis que el cinturón que llevo en el pantalón queda justo por el bordecito de la bancada? Pues al final del rozarlo y rozarlo, como que se raya un poco. Y el ZIF tú le das y queda impecable, o sea, se queda súper blanco y me encantan los muebles blancos. También todas las manos, todo, 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 todo lo deja súper bien. Y luego la placa que tengo al lado del fuego, la mía es flexinducción. Yo no utilizo ni estropajo, ni rasqueta, nada de nada. Solo el ZIF y la valleta y se queda súper, súper, súper limpio. No se queda ningún circulito, ni el quemado de cocinar, nada, nada. Queda, o sea, súper, súper bien. Este producto me lo recomendó, yo no lo conocía. Ay, y me lo recomendó donde encargué la cocina, donde me montaron la cocina cuando hice la reforma. Y desde entonces, pues no he dejado de utilizarlo porque no solamente sirve para limpiar las puertas y los armarios y todo. Por ejemplo, las sillas, los deportivos, también para los baños, para las paredes. Eso sí, cuando lo utilizas deja como, tiene como unas micropartículas, que es lo que hace que quede todo tan limpio. Luego tienes que enjuagar el trapo con agua y volver a pasarlo porque si no luego queda como un poco áspero. Y queda como el, pasas la mano y te queda como el polvito. Bueno, entonces hay que lavar y luego hay que dar otra pasada sin producto para quitar todos los restos. Bueno, estoy limpiando también la tabla. Que hay veces que la utilizamos, le pasamos un poquito el trapo y la volvemos a utilizar, y la volvemos a utilizar. Y pues de vez en cuando hay que lavarla bien también con el estropajo. Así que nada, aquí le estoy dando al fregadero. Por ejemplo, cuando está muy, como es de color blanco, hay veces que va cogiendo como pipento de la suciedad. En esta ocasión lo tengo perfecto, pero cuando le doy con el cif y no es suficiente, le pongo un poquito de lejía y se queda como nuevo. Bueno, aquí tengo un bareño de ropa blanca que tengo que doblar, pero eso lo voy a subir arriba y lo coloco después. Que si no me desvío y quiero dejar toda la parte de abajo arreglada. La fridora de aire la meto en su cajón y la Thermomix la llevo a su esquinita, que ese es su sitio, y ya está. Y bueno, aquí tengo el frutero, que lo tengo el pobre vacío. Tenemos que ir a comprar la fruta, la compramos los jueves en el mercado. Este vídeo lo estoy grabando miércoles, así que ya mañana vamos al mercado a comprar y ya lo llenaremos. Bueno, mirad, este producto es jamón para la madera, es de la marca del Consum, mirad cómo se queda de brillante la maderita, me encanta. Pero tengo que decir que es de la marca Pronto, me gusta más, me gusta más el Pronto jabonoso. Pero como fue Estefan a comprar y a él le gusta mucho ir al Consum, pues me compró el bote ese. Y encima él cuando va, en vez de comprar uno, me compra dos. Así que tengo un montón de producto antes de volver a comprar el que más me gusta. Y nada, también me compró este producto, que nunca lo había utilizado, lo compró él para limpiar los muebles de madera. Es como una espuma y queda bastante bien. El olor me gusta, pero me recuerda un poco el olor a la espuma de afeitar. Pero queda un olor muy limpio. Bueno, como veis aquí estoy utilizando el Zip para limpiar las sillas blancas. Que ya os digo que esto es una maravilla. Las sillas estas son como de plástico, que pues con los animales y con Leo, pues es ideal. Porque se limpia súper fácil con la valleta húmeda y el Zip y se quedan súper nuevas. Una pasadita también a la estufa de Pellet. Que bueno, la estufa ya no la vamos a poner. Porque ya aquí ya empieza a hacer buen tiempo. Y nada, vamos a la parte del salón. Aquí tiene Leo los puzles. Así que se los voy a quitar aquí de en medio. Le pongo la cajita y se lo pongo debajo de la mesa. Lo que más suele utilizar él aquí en la parte de abajo. Luego lo que son los juguetes los tiene en la habitación de arriba de jugar. Y nada, ahí tenemos a Simba observándome como limpio. Voy a sacudir un poquito el sofá con el cojín. La manta también, la meto en su sitio. Meto los asientos. Y nada, ahí coloco los cojines. ¿Qué más? Creo que voy a ir a por el bote del producto este para limpiar la madera de Consul. Y nada, les doy una pasadita a los muebles. La verdad que deja un olor... O sea, que huele bien. A mí me gusta. Cuando entras a casa da olor a limpio. Bueno, la bolsa de basura que he quitado antes la saco fuera. Y nada, este por ejemplo es uno de los muebles... Bueno, tanto la mesa elevable como este es uno de los que tengo que ordenar. Que mirad el hueco ese que tenía. Empezó solo con los dos marquitos que hay al fondo de las fotos. Y mirad ya que está petadísimo de cosas. Entonces, pues eso. Quiero organizar el mueble de la tele, este mueble y la mesa. Así que si os parece buena idea, lo grabo así de esta manera cuando lo vaya a organizar. Y así pues podéis tener más vídeos un poquito más a menudo. Y nada, aquí voy a mover un poco el mueble de la tele para poner el espejo bien y tapar el cuadro de la luz. Y nada, pues le doy una pasadita también por todos lados. Este producto limpio a hogar de aloe vera. Este es de Mercadona, de Bosque Verde. Y este es mi favorito. Para el olor que tiene, es mi favorito de todos. O sea, me encanta. Este producto lo utilizo tanto para fregar el suelo como para limpiar también. Cuando tengo que limpiar los armarios por dentro, pues con un paño humedecido. Pongo en un barreño agua y un chorrito de esto. Y le doy una pasada a todo con este producto. Hay veces que lo utilizo también para el mueble de la tele, para todo. Es que para todo, para limpiar todo. Es verdad que si está manchado y quieres limpiar la suciedad, prefiero el cif o el pronto jabonoso. Pero para lo que es un repaso, simplemente voy a dar un repasito para que huela bien. Pues Valleta Húmeda con ese producto y me encanta. Y para el suelo también me gusta mucho. Y bueno, pues he barrido la cocina y lo voy a fregar. Y le doy siempre dos pasadas. Una más mojada y luego la otra más escurrida. Y nada, vamos ahora a esta parte. Voy a barrer debajo de la mesa. Y nada, la mesa la tenía antes de otra manera puesta. La tenía horizontal. Pero la he cambiado. De vez en cuando yo soy muy de hacer cambios. Me gusta ver las cosas diferentes. Así que esta vez pues la he puesto. La he puesto así como la estufa. Ya no la vamos a enchufar. Pues ya no pasa nada porque esté tan cerca. Que bueno, tampoco pasa nada porque esté tan cerca. Porque esta estufa no quema nada. O sea que puede estar perfectamente un mueble pegado. Que no pasa nada. Pero a mí me gusta mucho hacer cambios como de invierno y de verano. Pues esta es la posición de verano. Bueno, por aquí tengo unas bolsitas. La ropa que he dejado antes ahí que tengo que subir. Y bueno, como veis voy por tragos. Lo dejo justo ahí. Y ya cuando vaya para arriba ya lo meto a la habitación de doblar la ropa. Bueno, esto es un rascador de Simba. Es de Shane. Y nada, lo he sacudido para barrer y dejarlo ya pues limpio. Y nada, pues a barrer. Y después a fregar. Por cierto, he comprado un producto en Mercadona, una cera. Y estamos haciendo una prueba. Ya os lo enseñaré porque hemos hecho la prueba en la parte de arriba. Hemos fregado con la cera y la verdad es que el reflejo que da la luz. O sea, cuando abres la ventana se ve el suelo mucho más bonito. Mi suelo es mate. Y es verdad pues que es muy sufrido. Pero tengo que decir que con la capa de cera que le puse arriba se ve bastante más bonito. Entonces quiero hacer también la parte de abajo. Lo que pasa que pues hay que hacerlo con cuidado. Que no esté el gato ni el perrito andando para que no dejen las huellas. Entonces pues un día que tenga tiempo voy a hacerlo abajo. Y si os apetece también lo grabo para que veáis el antes y después del suelo. El suelo que yo tengo es porcelánico imitación madera. Me costó muchísimo, muchísimo, muchísimo dejarlo limpio después de la obra. Porque es como que absorbió muchísimo el cemento, el polvo y es que no veía yo el día en ver el suelo limpio. O sea, estaba limpio pero tú lo veías y estaba como empañado. Yo la verdad que si tuviese que volver a ponerme suelo me pondría tarima como tenía en el piso. Porque este me ha dado más dolores de cabeza que pa' qué. Pero es verdad que no puse tarima aquí porque pensé, aquí cerca del mar, con el perro. En ese momento no tenía el gato. Pero digo con el perro, cuando venimos de la piscina, con Leo, que si como aquí tenemos terraza, que si está saliendo y entrando. Pues pensamos la verdad que era mejor poner un porcelánico. Así que bueno, la verdad que a ver, no me he arrepentido de ponerlo porcelánico porque de hecho ya ha habido varias liadas que igual con la tarima se me hubiese bufado. Pero es verdad que como gustarme, me gusta mucho más la tarima. Bueno, voy a colocar la madera en su sitio y nada familia, pues ya he terminado. He estado dos horitas y media reales limpiando y así ha quedado todo ya organizado, solo fregado, todo recogido. Y qué paz de haber la casa recogida cuando entras con buen olor. Y nada familia, espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo vídeo.